El sábado 4 de mayo se cumple el quincuagésimo aniversario del cuartel de bomberos de Amstron. Por tal motivo se invita a la comunidad a participar de las actividades. Escucharemos a continuación al jefe del cuerpo activo, Germán Sechi, quien se expresó para Punto de Noticias, y a su término compartiremos un video institucional. Muy buenos días, Kike, a vos y a toda la audiencia. En este caso es para hacerle una invitación a los 50 aniversarios de la institución de bomberos voluntarios de Amstron, que se conmemora este sábado 4 de mayo. Se van a hacer los actos protocolares en el cuartel a partir de las 16 horas, con muchas cosas lindas, muchas cosas por ver, ver la historia de nuestro cuartel, y bueno, con videos muy llamativos y demás. Así que los esperamos a toda la comunidad de Amstron y la zona a hacer que se den una vuelta por este cuartel, que cumple sus primeros 50 años de vidas. Hace 50 años y empezamos con un tractor y un tanque regador y una vieja ambulancia modelo 57. Y bueno, estoy orgulloso de ser el primer jefe. Nosotros somos de la clase de 1980, es lo que ocupamos y lo que tuvimos en ese año. Y bueno, nosotros usábamos esta ropa, este casco, usábamos la unidad número 2, que fue la primera autobomba que tuvimos, y así que bueno, esta era la ropa que usábamos en 1980. Bueno, mira, nosotros pertenecemos a Bomberos ya por la década del 90, cuando recién se iniciaba la escuela de capacitación, creo que fuimos la primera camada que se empezó a capacitar. Y bueno, esta era la ropa que se usaba, se había empezado a usar, no todos los cuarteles ya disponían en aquella fecha de este tipo de ropa. Nosotros íbamos a capacitarnos, que después, bueno, por suerte llegamos semi-instructores y pudimos ir a capacitar, y nos encontrábamos con la mayoría de los cuarteles que no tenían el nivel de ropa que tenemos nosotros. O sea, que teníamos el sentimiento que era la mejor que mencionaba recién. Bueno, yo soy Sebastián Mastianelli, casco 88 en su momento, y acá Mario Seracio, casco número 78. Nosotros ingresamos 99 para 2000, y en esa década se usaba esta ropa, ya un poco más moderna de la anterior, con este tipo de casco, y salíamos en la unidad número 10. Mi nombre es Nicolás Lobrero, casco número 106, y está con la ropa que salíamos. Yo soy Durán Jorge, casco 92. Este era el casco que nos tocó utilizar nosotros. Somos de la camada del 2009-2010, y también estamos orgullosos de poder haber salido con la unidad 11, que era la primer 4x4 que tenía el cuartel, y la usábamos para incendio forestal. Nosotros somos la futura generación de bomberos, y vamos a salir con esta ropa, y con estas unidades. Queremos hacer una invitación para el 4 del 5, sería el sábado venidero, ya que el cuartel de bomberos de Amtron cumple 50 años de edad, en la cual vamos a participar todos los que fuimos bomberos, los que son, y los futuros, que en este caso hay un montón de chicos cadetes. Queremos hacer también invitación a la comunidad, que es muy importante para nuestro cuartel, que la gente concurra, porque la verdad que siempre han colaborado con el cuartel, y bueno, queremos que esto, que es una fiesta, estén presentes.